Casimocho te me presenta Casimocho te ves, lo que quiero ver Aventuras veras, no lo podrás creer Casimocho te ves, lo que quiero ver Suscribite y dale like Nadie nos puede parar, si cada vez sumas Hola que tal, soy Casimocho y estamos una vez mas En donde, en las puertas misteriosas En elige tu puerta Aplausos gente, pero Este, porque todavía no vino tanto público Porque todavía no está trayendo público Casimocho el juego este No sé que pasa, lo que pasa es que cuando quiero poner gente Se me traba todo el juego Ay, tanta computadora y Bueno, está bien Y en el día de hoy, bueno, vine yo, Casimocho el constructor Porque nuestro invitado ¡Tarampampones! Espera, momento, vos no sos el invitado, ¿qué haces acá? El invitado es todo mocho Bueno, aplausos Pero, Casimocho traes todo mocho, dale Es que todo mocho soy yo cuando me transformo Cuando me enojo Ah, ¿y qué estás esperando? Dale, enojate Enojate, Casimocho, así viene todo mocho Dale Bueno, pero, no tengo nada ¿Por qué enojarme? Si estoy muy feliz el día de hoy Ay, qué tipo, qué tipo Bueno, a ver, ¿cómo te podemos hacer enojar? A ver, jaja, tenés los pantalones rotos Sí, también hace un montón de días que no los lavo Ah, este, a ver, a ver, a ver Casimocho estás medio gordito, ¿qué pasó? Andas comiendo mucho, ¿no? Sí, me encanta comer y me encanta ser medio rechanchito Pero no se enoja por nada Ah, ya sé, ya sé Casimocho, te bloquearon todos los videos Porque YouTube dice que no es family friendly ¿Qué? ¿Pero por qué? Si son family... ¿Qué no puede ser? Siempre lo mismo Si mis videos son para niños ¡Mis videos son para niños! Soy todo mocho Ah, la piruleta, qué medio Y Casimocho el constructor ¿En qué se transformará cuando se enoja, no? Buenísimo, entonces El día de hoy tenemos a nuestro participante Porque ustedes lo pidieron en los comentarios Al señor todo mocho ¡Aplausos! ¡Aplausos, gente! Como saben, deberá ir eligiendo una de las puertas Y le tocarán cosas al azar Cosas buenas y cosas malas Hasta llegar al final Donde tendrá que enfrentar a un gran enemigo Y antes de comenzar No olvides dejar tu like a este video Y si no estás suscrito al canal ¡Suscribite! Buenísimo, ahora sí, comencemos ¡Elige tu puerta! Ja, 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 ja Muy bien Es mi turno Y este juego lo voy a ganar porque... ¿Qué has tirado del piso Casimocho? ¿Casimocho? ¿Qué haces en el suelo? Bueno, comenzamos eligiendo las puertas A ver, ¿qué puerta piensan que puede elegir todo mocho? ¿La puerta verde, la amarilla, la celeste, la roja o la azul? Je, 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 je La roja Ja, 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 ja Vamos a ir a todas las rojas Espero que me toquen cosas buenas Vamos con la primera a ver mucha, mucha suerte Uno Uno Uno, dos Tres A ver No, 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 monstruos Monstruos, maldición Ya empieza a querer atacar Casimocho, constructor, ayúdame Ja, ja, ja Misión, vas a morir, monstruo Toma ¿Tenés escapando? Ay, no, vienen tus amigos, también No, 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 no Ahá está, monstruos Ya me quedan dos corazones Y si recibe y de vuelta No No quiero morir No quiero morir Para, para, para Ah, uno menos Ahí está Vamos a poner Spawn Point Ahí está Si no, empieza en cualquier parte, ¿viste? ¿Dónde estás, monstruo? Vení para acá Toma, toma Está distraído Está distraído Bueno, voy a acabar con vos Si está distraído Sigamos entonces avanzando Vamos por las puertas Pasamos el primer nivel Muy bien Vamos a elegir otra puerta Bueno, la roja, la vuelta A ver, mucha suerte A ver que me toca A ver, a ver Ay, es la mujer de Casimocho Oh, es muy bonita Tienes un nuevo canal ¿Qué hizo? Se llama Arita TV Que por cierto Vayan a visitarlo Link en la descripción Jejeje Hola ¿Qué querés para venir? A ver, un huevo Un huevo, ¿qué lees? Ay, maldición ¿Dónde saco un huevo? Vamos a ver si hay alguna oveja Para que me dé huevos por acá Huevo, huevo Ay, hay un pollo A ver, pollo, pollo ¿Tenés un huevo por ahí? ¿Hay un huevo? No, a ver si hay un huevo por acá Alguien Sí, sí, acá vi uno Acá vi uno Permiso, eh Permiso que me llevo tu huevo Ahí está Jejeje Sé que no tendría que verte matado Pero no importa Ya, 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 ya No te veo, no te veo Vení para acá Vení para acá Una semillita Vení, vení Vamos Vamos, mi amiga Vamos Vamos, pollito Vení, vení Acompañame, pollito Vení, vení, vení Te voy a mostrar cuál es tu nueva casa Vení Le voy a llevar un huevo Y una gallina a Aranzi Para que pueda tener Todos los huevos que quiera Dale Vení, pasa por acá Gallina Vení, dale Vení, vení Metete, dale, loca Metete Metete Gallina, vení, dale No tengas vergüenza Bueno, Arita Te traje un huevo Y una gallina Ahí está Muy bien Y este Le podrías dar un beso A Casimocho Poseído Jejeje No, no Sigamos entonces Vamos a la siguiente puerta Ahí está Acompañame, dale El pollo viene Y vos no venís No te ofendas ahora Ahí está, muy bien, muy bien Vamos a elegir la puerta roja Mucha suerte, eh Que me toque algo Bueno A ver No, no, sony, sony, sony Poseído Ahí está Arita, ayúdame Ayúdame, Arita No, no, no No la destruyan No acabes para Arita Voy a destruirlos a todos No le peguen a mi Arita Me quedan dos corazones Dos corazones No Ahí voy, Arita Esperame Oiga, Arita ¿Dónde estás? Ahí estás, muy bien Uy Me senté bien acabado contigo, Arita Destruilo Destruilo, Arita Eso es un link Muy malo Te quieras echar, copos Toma, toma, toma Yo no me leí a Arachi Ay, no, no, no Me jodas, Arachi Por eso me gusta tanto esta chica Muy bien Y me voy a llevar este pollo No tengo más dudas Vamos a abrir y decir Cerremos esa puerta Para que los se ponien Los sony, que esos Ahora va a caer Hay otro sony Hay otro sony No, mire nomás Cerra la puerta mejor Esos sony que spawnean Loco, me tienen cansados Vamos rápido Ahora, bueno Te quedas peleando ahí, ¿sabes? Vamos a ver quién me toca ahora No Maldición Para que la de Arachi ahí Peleando Ahí vino, mira Vamos a romper estos bloques entonces A ver, corte un poquito para allá Porque si no esto puede explotar A ver Uno Pescado, pescado Muy bien, muy bien Vamos con otra vez Me sigo salvando Mucha suerte A ver con el otro Cofre, un cofre que me toca No lo puedo abrir No lo puedo abrir Romperos Oh, manzanas Me encanta, me encanta Quiero ver qué hay en ese cofre Vamos a romper acá arriba A ver Ahí está Y abre el cofre Ah, porquerías Adiós cofre Ahí está Muy bien, tengo de todo para comer Me parece que me voy a comer unas manzanas Me siento repoderoso Le doy pescado para que te mueres de mí Vamos, acompáñame, dale Sigamos avanzando Y vamos que las puertas rojas están re chulis A ver qué me toca ahora A ver, a ver Ay, Freezer Freezer, cuidado, cuidado Freezer, debe ser malo Bueno, a ver ¿Sos malo? Bueno, Freezer No, parece que es malo Parece que es malo Araxi, no fue a mí Yo lo quiero con la calle Vale Toma, toma Con la calle Vamos a caer Le vamos a agarrar Le vamos a agarrar Le damos una Frexy Frexy, Frexy Freezer No, Araxi Acabaste con Araxi No Y si no quiere acabar conmigo también No, 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 no ¿Qué me tiene? ¿Qué me tiene? Fuera, fuera, monstruo Fuera Come manzanita Come manzanita Vale No, no, no No quiero acabar conmigo Y Araxi ¿Por qué? Acabaste también Y el maldito Maldito engendro que hay Vení, Araxi Subame Vamos a escapar rápido Abrimos la puerta Cerramos esto Para acá Venga Ay, no, no No, justo Tengo un nuevo huevo Vamos a contratar de vuelta a Araxi Para que me acompañe de nuevo Porque si no, solito no quiero estar Hola, mi amor Toma Muy bien La volví a convencer para que me acompañe Vení, vení, Araxi Vamos, dale Vamos a rodear estas puertas Porque ya las abrí Y no pienso luchar de vuelta Al contra de esos monstruos A ver, a ver ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? ¿Por acá? ¿Por acá iba? ¡Hopá! Freezer ¿Están lindas para pelear? Araxi, dale, vení Freezer Cerramos esta puerta por las dudas Ahí está ¡Hola! Vení, vení, vení ¿Querés hacer el malo? ¡Hazle malo con Araxi, dale! ¡Araxi, defundeme, por favor! Ahí está Yo le digo pescado, mira Pescado, pescado Come pescado, Freezer ¡Oh, oh, oh! Come pescado, Freezer ¡Ja, ja! Nosotros la como yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo te gusta? ¿Cómo pelean? ¿Cómo me detienen de mi mujer? Ahí está Te voy a ayudar, mira Toma, 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 toma ¡Je, je! Vamos Vamos, acá vamos con Freezer Vamos, monstruos Viste, es impresionaria Yo me tengo mal misión ¡Ey, está muy bien! Ahora vení, refugiate conmigo acá Porque llueve mucho Bien, salió el sol de vuelta ¡Je, je, je! Vamos por la siguiente y última puerta Creo que es A ver, mucha suerte Le voy a tirar con un disco cualquier cosa ¡Abrite! A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Ah, la piruleta! ¡No, no, 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 no! ¡Es Encito! Encito te ve vino también ¡Oh, oh, oh! Parece que se está reuniendo Toda la familia de Casimocho A ver, a ver, a ver ¿Y qué querés para venir? A ver, trigo, trigo Bueno, tengo trigo Muy bien Ya tengo el alimentario Toma, mira Te doy el trigo Y venís conmigo ¡Listo! ¡Estoy contratadísimo! Tengo Tengo contratado Entonces, Encito y Arazi Muy bien, muy bien ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Seguramente ahora me tiene que tocar La Lunita y a Janita también ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Ah, no! Ya vienen los enemigos ¡Maldición! ¡Oh, no! ¡Mira quién son! Son esos dos pares de tontos Freddy Krueger y Jason ¡Ah, cómo me hubiese gustado Que me toquen mis otros hijos! A Janita y a Lunita también Habrán quedado en una de estas puertas ¡No es por esto! ¡Vamos a combatir, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, familia! Me voy a comer la manzana Para tener más poder ¡Ahí está! ¡Y vamos! ¡Oh, oh! Tengo que hacer parkour ¡Maldición! Con lo que me gusta el parkour Saltamos Y saltamos Y vamos contra el enemigo ¡Opa! ¡No! ¡Me caí, me caí, me caí en el agua! ¡Maldición! ¡No, no, 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 no! ¡Menos mal que tengo vida! ¡Menos mal que tengo vida! ¡Dale! ¡Salí casi mucho! ¡Dale! ¡Nada! ¡Por favor! ¡Dale porcaría! ¡No se te va a los corazones! ¡Dale casi mucho! ¡Ay, eres un inútil! ¡Opa! ¡No puedo salir! ¡No me deja salir! ¡No me deja salir el monstruo! Vení, tírate al agua conmigo ¡No! ¡Estoy de vuelta! ¡Alante! ¡Ensito! ¡Venga, no hay un charrobo! ¡Ayúdenme a combatir estos monstruos! ¡Vamos, Ensito! ¡Demótalo! ¡Muy bien! ¡Pégalo! ¡Pero no te tires a la lava! ¡No te tires a la lava! ¡Freddy Crue! ¡Freddy Crue ya murió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se levantó de vuelta! ¡No vale levantarse de vuelta! ¡No vale levantarse de vuelta! ¡Vamos a saber! ¡Toma, toma, toma! ¡Ayúdenme, familia! ¡Familia, no se tire el agua! ¡Vengan a luchar! ¡Vamos! ¡Por fin, por fin! ¡Acabamos con el monstruo! ¡Perdió un zapato! ¡Perdió un zapato! ¡Momento! ¡Buenísimo! ¡Entonces ganó, ganó! ¡Todo mocho! ¡Muy bien! ¡Ha superado el desafío! ¡Y ha conseguido que venga Arachi y Encito! ¡Wow! ¡No olvides dejar en los comentarios qué personaje querés ver en el próximo video de Las Puertas! Y sabés que me podés escribir lo que vos quieras que leo todos los comentarios. ¡Dejame un gran like! ¡Y suscríbete! ¡Te quiero muchísimo, muchísimo! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chau, chau, chau! ¡Adiós! La, 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 la Gracias.